Pues aquí estamos en Gastro Durunia, en la calle Juan de la Sierva de Elda. Estamos con Javier y Marcos Francés. Javier, hola. Hola, buenas tardes. Marcos, ¿cómo estamos? Hola. Muy bien, buenas tardes. Perfecto. Y con el presidente del Club Tenis de Mesa, Torreta Elda, David Maruenda, porque vamos a hablar en los próximos minutos de tenis de mesa y el inicio de la competición. David, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Una temporada, por cierto, que es inminente y que se presenta yo creo que muy interesante, ¿no, David? Nada, este mismo fin de semana comienza y con la misma ilusión de siempre, quizá más, este año con novedades que ahora contaremos. Vamos a comentar esas novedades enseguida. Pero antes, ya que estamos aquí en un lugar tan magnífico y maravilloso como es Gastro Dunia, queremos saber qué es Gastro Dunia. Javier, dime. Gastro Dunia nace de tener una idea de mezclar diferentes tipos de cocina internacional y lo que queremos es que la gente disfrute de diferentes sabores, ¿no? Hemos puesto platos italianos, franceses, mexicanos. Tenemos menú de 11 euros y 22 euros todos los días disponibles. Y aparte nuestra carta. 12 euros. Desde 12 a 22. 11 euros. 11 a 22. 11 euros y 22. Correcto. Y luego tenemos la carta para poder disfrutar siempre cuando uno quiera. Aquí tenemos al chef Marcos, él es el encargado de la cocina. Bueno, os invitamos a que vengáis y os pegáis un gran homenaje con unos sabores... Me gusta el homenaje, ¿eh? Ya has empezado muy bien, ¿eh? Ya has empezado este programa muy bien hablando de homenajes. Muy bien. Sí, porque tenemos una selección de vinos estupenda, unos postres caseros deliciosos y unas carnes a la brasa, vamos, que quitan el sentido. Me encanta, ¿eh? Qué mensaje para comenzar. Perfecto. Quitar el sentido. Maravilloso. Aquí en Gastrodunia. Oye, pero tu especialidad, 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 por adelantar algo, ¿cuál podría ser? ¿O cuáles podrían ser, Marcos? Sí, la carne de vaca madurada a la brasa. Qué maravilla. Con carbón de verdad y con su ahumado... Hay que invitar a todo el mundo a que venga a probarla, ¿eh? Por supuesto. Que todo el mundo venga a probarla. Y tenemos unos entrantes que nunca has visto. Desde Japón, México, Francia, América, Italia y sobre todo respetando el toque mediterráneo. Correcto. Muy bien lanzado, ¿eh? Sabes, sabes. Javier, ¿eh? Marco, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero claro, estamos aquí, ¿verdad? Es maravilloso. Es el día de descanso, por eso estamos aquí, ¿verdad? Tranquilamente con este programa de Trenes de Mesa. Pero, ¿dónde estamos? Importante, ¿dónde tenemos que localizar Gastrodunia? Javier. Gastrodunia, como decías, está ubicado en la calle Juan de la Cierva, número 9. Para guiarnos está muy cerca del parque Cocoliche. Muy cerca del viejo Pepico también. Exactamente. Y la plaza de la Aficia. Correcto. El lugar es fantástico también, ¿eh? Y habéis hecho seis meses, me has comentado. Seis meses estamos trabajando ya. Y si hay disponibilidad de aparcamiento en el propio parque de la Aficia, hasta aquí al lado, hasta aquí al lado, hasta una hora y media, está incluido con la cena o la comida que uno quiera disfrutar, así que no hay problema de aparcamiento. Perfecto. Gastrodunia. Juan de la Cierva. Marcos, ¿algo más? ¿Quieres añadir algo más en este primer programa? Porque en el siguiente acudiremos a tu cocina, ¿eh? Sí. Con tu permiso. Quiero comentar que también trabajamos mucho la comida para vegetarianos. Muy interesante también, ¿eh? Comida para vegetarianos. Y también pueden venir niños. Hay menú para niños. O sea, que tiene que venir. Es que tiene que venir. Es que si no vienen no lo van a probar. Hay que perder el sentido que decías tú. Sí, y todo hecho con las manos, con el corazón y siempre con la cabeza y el respeto al producto. Me encanta el mensaje. Me ha gustado mucho el mensaje. Javier, ¿algo más? Gracias. No, nada. Estáis todos invitados y deseando que probéis nuestra cocina. Y si te gusta comer y beber bien... Se va a repetir, seguro. El que venga va a repetir. El que venga, la que venga va a repetir, seguro. Estoy convencido. Estoy seguro que sí. Al que le guste comer y beber bien, Gastrodunia es tu sitio. Ese mensaje es fantástico también, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Y además salió de manera absolutamente improvisada y maravillosa. Con el corazón, como decía antes, Marcos. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti. Marcos, también muchísimas gracias. Encantado. Seguiremos aquí hablando de Gastrodunia, pero ahora nos ponemos con el tenis de mesa, si le parece, al señor David. En una temporada donde se ha introducido una novedad importante, un código de conducta. Que haría falta en muchos deportes, por cierto. Pero bueno, ¿qué es esto del código de conducta, David? Como presidente del tenis de mesa Torreta. A ver, bueno, sabéis que yo soy profesor. Aparte de estar metido en este tinglao del tenis de mesa. Y considero que trabajamos sobre todo con niños y niñas. Y que tenemos que formarlo, no solo como deportistas, sino también como personas. Entonces, pues hay una serie de valores, una serie de conceptos que debemos implantar sí o sí. Que tenemos que hacer que nuestros jugadores y jugadoras respeten desde el primer día. Aunque no es solo para los jugadores, ¿no? Exacto. Tanto para los jugadores como para sus familiares. A ver, el tenis de mesa de por sí, como no es un deporte de contacto, es un deporte donde no hay fricción, donde no suele haber malas acciones. Pero sí que, como todo lo que llevas algo en la mano, una raqueta, lo hemos visto 100 veces en el tenis, con jugadores que se salen de sus casillas, hay situaciones en las que desespera un poquito. Entonces, tenemos que enseñarnos también a calmar esos nervios y saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer y sobre todo cómo hacerlo. Porque al final, de lo que se trata es de hacer deporte, de ser respetuoso con tus compañeros, con tu entrenador, con el contrario, con el árbitro, y acabar el partido, saludarnos y ya está ahí. Si gano, perfecto. Y si pierdo, pues sé que tengo que entrenar más. Pero lo que no podemos es utilizar palabras malsonantes, lanzar la pala, dar patadas o ese tipo de cosas. ¿Otros clubes también lo tienen? Lo desconozco, la verdad. Lo desconozco. Yo lo planteé a final de la temporada pasada, el resto de la directiva dijeron que les parecía bien. Entonces, se diseñó un poco ese código y la idea es que todos los jugadores y jugadoras y sus padres y madres antes de empezar la temporada lo firmen para que haya ese respeto y esa cordialidad. No quiere decir que no existiera antes, pero sí que había situaciones puntuales, a veces de jugadores de nuestro club o a veces de jugadores que venían de otros clubes que llevaban a situaciones un poco feas, que al final no se trata de eso. Tampoco nos estamos jugando aquí la Champions ni nada de eso. Entonces, pues pensamos que puede ser una buena idea y esperemos que dé un buen resultado. Luego vuelvo contigo, David. Sergio Sánchez, ¿cómo estás? Sergio, hola. Bueno, Miguel. Bueno, ¿a quién nos vamos a presentar aquí? Aquí conmigo está Irene Sánchez y José Ángel Martínez, jugador mexicano. Claro. Perfecto. Háblame de Irene. Irene ha estado estas últimas temporadas jugando en otros clubes, pero esta temporada ha vuelto con nosotros. Va a formar parte del equipo de tercera nacional, además del equipo de superautonómica femenina que se ha creado esta temporada. ¿Es nuevo este equipo? Es nuevo en la categoría. Correcto. Sí, la liga. Junto a una de las niñas del club y a otras jugadoras de otros clubes, posiblemente. ¿Cuántas chicas hay en el club? Ahora mismo hay como tres jugadoras. ¿Cómo animamos? Ahora le voy a preguntar a Irene, pero ¿cómo animamos a las chicas que juegan también a T3 de mesa? Pues que es un deporte como otro que se puede socializar de la misma manera que en otros deportes y totalmente completo. Si ya puedo hacer todos los ejercicios físicos que se hacen en otros deportes. Y se va a disfrutar muchísimo, eso es lo primero. Irene, hola. Hola. ¿Cómo animamos a las chicas a que se apunten a este club a jugar a T3 de mesa? Pues más que nada porque los deportes, como dicen, no tienen género y se puede participar cualquier chico, sea chico o chica, el deporte que tú quieras. ¿Cuántos años tienes tú? 15. ¿Y cuántos llevas en el T3 de mesa, Irene? Desde los 6. ¿Desde los 6 años? Nada más, nada menos. Comenta, Sergio, que has estado también en otros clubes, ¿en cuáles? En el CTM Elda y en el Alicante TM. ¿Cómo ha sido tu experiencia también? Bien, cambiando de aires. Al final he estado en varios sitios y me he quedado con este. ¿Qué es lo que más te gusta del tenis de mesa a ti, Irene? Pues, por ejemplo, lo que ha dicho David de que es un deporte que no hay contacto y eso me gusta porque tampoco es un deporte de equipo, que no formas parte de equipo y no tienes que depender de tu equipo. También me gusta eso que es individual y la deportividad que hay aquí. La deportividad que hay, muy importante, claro que sí. Oye, técnicamente hablando, ¿cómo es ir en esa gente? Técnicamente hablando... Sí, como jugadora de tenis de mesa, ¿cómo la definirías? ¿Qué preguntas te hago? Madre mía. No, me pregunto. ¿Qué pregunta le hago yo a Sergio? Es muy complicado. ¿Cómo es ir en esa gente jugando a tenis de mesa? Técnicamente hablando, juega muy bien de derecha, de revés. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Tiene que mejorarlo. ¿Tiene que mejorar el revés? Sí. A ver. Sí, es verdad. No, tenemos que mejorar todo, ¿vale? Pero sí que es verdad que a mí, personalmente, me gusta más su derecha, aunque ella confíe menos en su derecha, que en su revés. Interesante. Vamos con este chico. Ahí lo tenemos. Hola. Super sonriente. Háblame de él, Sergio. Pues José Ángel Martínez viene de México, lleva con nosotros una semana más o menos y va a jugar en el equipo de segunda nacional. Este año tenemos equipos en primera, segunda, tercera nacional y en las ligas autonómicas. Y además de acompañar en el equipo, va a jugar también los campeonatos, que ahora tenemos también un campeonato importante de la comunidad valenciana, con los mejores. Y va a estar en todos los entrenamientos con nosotros, tanto aquí en Elda como en las demás localidades en las que estamos. Perfecto. Pues Ángel, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 22. 22 años. Sí. ¿Y cómo ha sido llegar a Elda, a España? Pues un trabajo complicado, pero aquí estamos luchando bastante. Al final vengo a aprender mucho, esa es la idea, y también a ayudar al club a lo que yo pueda. ¿Cómo es el tenis de mesa en México? ¿Qué nivel hay en México en el tenis de mesa? Bueno, creo que México no es una superpotencia, sin embargo, tienen varios jóvenes que son destacados. Entonces, de hecho, llegan a un alto nivel y tratan de emigrar justo a otros países para seguir mejorando. ¿Y tú cuánto tiempo llevas practicando el tenis de mesa? Yo llevo alrededor de 11 años más o menos. Sí, desde los 9, igual, 10, sí, más o menos. ¿Y es la primera vez que estás en España? Sí, la primera vez que estoy en España y la primera vez que estoy en Europa también. Correcto. Muy bien. Oye, por preguntar también alguna cosilla al presidente sobre todo esto, ¿otras veces el club ha tenido también otros jugadores foráneos? ¿Harramos un poquito de todo esto? Sí, sí, hace tres temporadas tuvimos a otro chico y, bueno, la idea, como dice él, es un poco una ayuda mutua, ¿no? Ellos nos ayudan en los entrenamientos, suben el nivel de entrenamiento, que eso hace que suba el nivel de los jugadores, además de hacer más competitivos los equipos, los primeros equipos, ¿no? Porque siempre, al final, en este deporte pasan como en todos, la cuestión económica es la que prima, ¿no? Entonces, si puedes fichar buenos jugadores, sean foráneos o sean de la localidad... Porque hay fichajes, además en categorías altas, ¿verdad? Por supuesto, pues puedes optar a categorías, a máximas categorías. Este año, pues bueno, como novedad, es la primera temporada que tenemos a dos clubes en categoría nacional. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Primera y segunda nacional? Sí, hemos tenido equipos en primera, pero este año se apunta a primera y segunda nacional. Pero claro, esto también supone un dispendio económico mayor, más desplazamientos y necesitamos más competitividad. Tenemos la fortuna de este año, creo que, de tener un primer equipo muy fuerte, ¿no? Hemos recuperado a Ángel Olalla, que es un jugador local que ha jugado incluso en División de Honor. Que ha habido en la historia de él. Luego continuamos teniendo a Carlos Rico, que es un poco ya nuestro referente, ¿no? En el club. Y ahora la ayuda de estos fichajes que han venido desde el extranjero, pues que seguro que nos van a ayudar a poner más arriba al club y sobre todo a competir, que al final es lo que te da ese, también a los más jóvenes, ese picorcillo, ¿no? Es decir, jolín, que estamos en categorías altas y podemos progresar. Para el no iniciado, Sergio, ¿cómo se estructura el tenis de mesa? Es decir, ¿estáis en primera nacional? ¿Qué categorías hay por delante? Dos categorías más. División de Honor y Superdivisión. Nosotros es como si estuviésemos en la primera red del fútbol. Correcto. Esta temporada. ¿Con qué desplazamientos, por cierto, Sergio? Más o menos. Los plazamientos que tenemos es Andalucía, Linares, Almería. Roquetas, también. O sea, Almería. Islas Canarias tenemos un desplazamiento que hay tres equipos. Y equipos murcianos. Un momentito. En el mismo desplazamiento se juegan los tres partidos. Sí. Las tres confrontaciones. Porque claro, si no, sería una locura, ¿no? Claro. Sí, sí. Jugamos sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana. Y ellos igual, cuando vuelven para acá. Claro, vienen para acá, juegan dos, tres partidos cada desplazamiento. ¿Qué opciones hay en esta liga de primera nacional? Pues... Se puede aspirar al ascenso. Esto es una locura. Pensar en un ascenso, no sé. No nos hemos marcado ningún objetivo de ascenso. Pero el objetivo que me marca yo es que haya buen ambiente, que se pueda entrenar bien, de verdad. Y si luego nos encontramos con que podemos jugar una fase de ascenso, que no lo quiero pensar mucho. ¿Cuántos juegan la fase de ascenso? Los tres primeros del grupo. Hay 12 equipos en el grupo y los tres primeros juegan la fase de ascenso. Los dos, tres primeros. Y es muy difícil el ascenso porque es una fase de ascenso que es eliminatoria. O sea, tú vas a Madrid o vas a donde sea la fase de ascenso y si pierdes la primera eliminatoria te vas a casa. Directamente para casa. No es una liguilla ni nada por el estilo. Directamente para casa. Ya es muy difícil de por sí quedar entre los tres primeros, entiendo. Sí, sí, sí. Difícil. Y en Segunda Nacional, ¿qué equipo tenéis? Segunda Nacional es el equipo que teníamos el año pasado en Tercera, que es un jugador, el hermano de Irene, Javier. Con un jugador que tenemos también de Caudete, que tienen 13 y 16 años. Luego con José Ángel. Luego también otro jugador que tenemos, Murciano, que vive en Elche y está muchos años también con nosotros en el club. Y hay más, más venda. El hijo de David. ¿Cómo es Aymar? Como jugador, cuidado. Esto no se lo esperaba David. No, no. Espera, lo va a contestar Sergio. ¿Cómo es Aymar? Pasa todo. Es un pasador total. Y ahí si le entras, mejor. Y él te la pone más fuerte. De contraataque, jugador de contraataque. ¿Cuántos años tiene Aymar, por cierto? Aymar, 17. Pasa que este año Aymar empieza la universidad. Empezó ayer sin ir más lejos. Y va a poder entrenar poco porque está en San Juan, tiene que quedarse allí. Y solo podrá venir viernes, sábado y domingo. Por tanto, los entrenamientos los tendrá un poco reducidos. Estamos hablando de los 50 jugadores en todo el club, ¿verdad, Sergio? Pero jugadores en general muy jóvenes, ¿no? ¿Quién es el más mayor? ¿Qué edad tiene el jugador? No, hay de todas las edades. No está, te podría decir, 50, 60 años. Paco Ibañez. Hombre. Don Francisco, por favor. Don Francisco. Don Francisco Ibañez. Si no lo nombramos, nos matan, por Dios. Que siguen jugando. Hombre, por favor. ¿Qué edad tienen aquí en Elda? ¿Y los más jóvenes qué edad tienen? Desde los 6. Sí, nosotros jugamos desde los 6 años. Dos, tres niños tenemos de esas edades. ¿Y qué aspiraciones tienes tú esta temporada, Irene? A ver, cuéntame, ¿qué objetivos? Tanto a nivel individual como a nivel de equipos. Cuéntanos. Pues a nivel individual quiero intentar subir un poco el ranking. Y hacer lo que puedan hacer. ¿Cuál es tu ranking? Pues ahora estoy rondando entre las 30, por ahí. Hacer lo mejor posible los campeones de España, los estatales y esas cosas. A ver si puedo adelantar un poco. Y a nivel de equipo, con la liga y mis compañeros, mantenerme en lo que estoy. Y poco más. Me ha dicho que llevas una semana aquí solo, José Ángel, ¿no? Sí, sí, solo una semana. ¿Qué tal esta primera semana? ¿Cómo has visto a la gente del club, etcétera? La verdad es que todos muy calurosos conmigo. Me han tratado súper bien. Me han hecho sentir muy cómodo. Entonces, pues bien compartiendo con ellos el entrenamiento. Los padres de los alumnos me han acercado a saludarme, a preguntarme cómo estoy. Entonces, la verdad es que muy bien, muy enriquecedor la bienvenida. Poco a poco adaptándote, me imagino. Sí, definitivo. La altura cambia mucho. Bueno, el bote de la pelota es diferente aquí, en otros países. Entonces, me ha costado mucho esa parte, pero ahí va. ¿Dónde viví exactamente en México? En la Ciudad de México. Ah, en la Ciudad de México, nada más, nada menos. Sí, sí, sí. Sí, es ahí a altura, aquí a nivel del mar. Se nota ahí. Sí. ¿Bastante o mucho o poco regular? Se nota demasiado, demasiado. Se nota demasiado sobre todo al principio. Sí, la bola ya acelera, bota y se va hacia adelante. Aquí se frena un poco más. Te da un poco más de tiempo, pero como no estás acostumbrado, a veces no le das por eso. ¿Y qué? Adaptaciones. ¿Y qué esperas de esta aventura española? La verdad, espero obtener mucho aprendizaje. Espero dar todos mis puntos al equipo y pues de verdad que hacer muchas amistades también, porque creo que el tenis de mesa es eso. Imagínense, ahora yo estoy aquí en España y seguro estoy haciendo nuevos amigos y eso también me da mucho gusto. Oye, Irene, ¿tú has visto jugar a Fuerza Ángel? Sí. ¿Juega bien o no? Genial. Me esperaba menos, ¿eh? Me esperaba menos. Estamos terminando. David, ¿qué presupuesto tenéis? ¿Qué ayudas tenéis? Estas cosas importantes, porque el club se ha hecho cada vez más grande. Estamos hablando de 50 jugadores, una cifra muy importante. Y luego, equipos primera, segunda nacional. Cosas muy serias. ¿Qué presupuesto tenéis, más o menos? Eso se te va a responder mejor, Sergio. Vale, aquí hay que pensar que el hombre de los nombres es esto. No, no. Con él la pregunta es más tínquica. Presupuesto total, así que gastos. Más o menos. Nosotros siempre hemos tenido un presupuesto entre material, deportes, o sea, todo de 20 a 30.000 euros, más o menos. Lo que pasa es que cuando acabe esta temporada, me parece que va a ser más grande. ¿Puedes superar los 30.000 euros? Sí. Sí, sí. Es una cifra ya muy importante. Sí, porque contamos con un equipo más en ligas nacionales, que al final es eso, sumar, sí, lo que te has dicho, más o menos. ¿Subvenciones, ayudas? Subvenciones, ayudas, las justas. Y parece que cada vez tardan un poco más, pero bueno, que si no fuese por todo esto, la verdad es que no podríamos hacerlo. Bueno, la diputación, ayuntamientos y patrocinadores. Y lo que más al final, las cuotas de los jugadores. Y los padres y las madres. Sí, sí, total. Porque tú es una gran familia, David. Sí, sí, la verdad es que en ese sentido no tiene nada que ver. Yo he estado en el mundo del fútbol, en el mundo del baloncesto, no tiene nada que ver. Es otra historia, mucho más familiar. Pero ya no solo con el club, sino incluso cuando vas a competiciones, sobre todo autonómicas, con otros clubes, nos conocemos todos y todas al final. Vas a Alicante, vas a Altea, vas a Noelda y te conoces un poco como familia. Porque además este club está vinculado, también tenéis vinculación con otros clubes, de otras poblaciones también, Sergio, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí es que ya todo es lo mismo. ¿Pero qué poblaciones son, por recordarlo? Pues estamos en Villena, en Caudete, Saks, Ibi, Elda, Petrer y posiblemente Monobar. Porque Monobar ahora mismo estamos porque van a entrenar los tres jugadores, dos jugadores mexicanos y uno de Costa Rica, que está por venir. Van a entrenar por la moneda. ¿Ha habido un chaval de Costa Rica también? Sí, 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 muy bien. Van a jugar en tercera nacional, jugador de Costa Rica, y José Ángel segundo nacional, y Jorge Buenrostro, jugador mexicano también en primera nacional. Y van a entrenar tres, cuatro días por las mañanas y se van a preparar ellos por las mañanas allí en Monobar. Muy bien. Oye, David, hablando del tema escolar, claro, hay que forjar mucho la cantera, el deporte escolar, muy importante, el tenis de mesa escolar, muy importante. Sí, sí, sí. Es como en cualquier deporte es la base. Si no empiezan desde abajo, cuando llegas arriba, no... Al final, si todo el alumnado se te va al fútbol, al baloncesto, incluso al balonmano, pues estos deportes quedan muy minoritarios. Entonces hay que fomentarlos, claro. ¿Vivimos un buen momento a nivel escolar en cuanto a tenis de mesa se refiere, Sergio? ¿A nivel escolar? Sí, a nivel de que sea la tenis de mesa en todos los colegios, difícil, imposible, se hace, no se hace... A mí es que me preguntas eso y me acuerdo de cuando yo empecé en esto, que éramos 200 aquí en Elda, jugando el torneo local. ¿200 jugando el torneo local? Era una locura. Sí, sí. Era una locura y eliminatoria directa y a correr y rápido. ¿Año...? Año 2000. ¿Más o? ¿2.000? No, 2004, 2005. No hace tanto tiempo. No, no daba, no daba, siglo XXI ya. No sé si eran 200 o 100, a ver si me voy a equivocar, pero... Pero muchos, mucha gente. Pero muchos, muchos, pero muchos, no tiene nada que ver. O sea, he estado en los últimos torneos locales de aquí y es que son 30 jugadores, de 20 a 30 jugadores, o sea, niños. No sé, no entiendo muy bien en qué momento. Entiendo que hay muchos deportes y al final, pues, todo se complica. Pero... Y al final también los clubes son los que también te dicen que vengan a vivir deporte y al final no nos podemos apuntar a más deportes. Es complicado. Oye, Irene, ¿tú has practicado algún otro deporte o solo tenis de mesa? A ver, cuéntame. No, más deportes. ¿Por ejemplo? Atletismo. Por ejemplo, triatlón también. ¿También? Ah, muy bien. Y... Ya está, creo. Natación. Natación también. Pero como el tenis de mesa, ninguno. Ninguno. ¿Tanto te gusta? Me encanta. José Ángel, ¿tú has practicado algún deporte o solo tú? Eh, sí. De pequeño en gimnasia, bueno, he hecho bastantes gimnasia, fútbol, vólibol, natación, boxe, pues de todo un poco, sí. Pero te decantaste por el tenis de mesa. Definitivo, si no, no estaría aquí. Sí, es mi favorito, mi favorito, sin duda. José Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hacer una estancia aquí en Elda y que disfruten mucho y que hagas disfrutar a toda la gente del tenis de mesa también y que enseñe muchas cosas y que disfruten también con tu juego. Muchas gracias, sí, también gracias por la entrevista. Muchas gracias. Irene, ¿algo más? Nada más. ¿Para tu club de fans, para tu gente? No, no tengo de ese todavía. Me ha gustado todavía, está bien apuntado, bien traído. Sergio, ¿algo más? Nada, que muchas gracias, Miguel, por hacer el programa este y que tengamos visibilidad. Eso seguro. Y a ver si poco a poco se va haciendo aún más grande. Pero si alguien que nos esté viendo quiere contactar con vosotros, quiere apuntarse al club, ¿qué tiene que hacer? ¿Se puede meter? ¿A quién se tiene que dirigir? ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde? En las redes sociales del club y en la web, latorretatenisdemesa.com, tanto por web, por redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, la Torreta TM. Y ver en los locales que estamos, aquí en el Instituto de la Torreta, en el gimnasio, entrando por la puerta de atrás. Y estamos todos los días, menos los lunes, por las tardes. Y a disfrutar, claro que soy el tenis de mesa. David, hay una pregunta que nunca te he hecho. ¿A ti te gusta que este deporte se llame ping-pong? A ver, yo no soy... Se me acaba de ocurrir, Sergio, te pido de pimpas. Es que eso es una cosa que no importa. La gente tiene una idea equivocada sobre esto. Es que tenéis de mesa ping-pong. Hay gente que lo puede utilizar de forma despectiva, que no es el caso. A mí me gusta decir tenéis de mesa, pero si digo ping-pong pasa algo... Yo no soy un experto, pero al final sí que es un deporte que engancha. Entonces me da igual cómo lo llames. Es lo de menos. Exactamente, pero el que empieza yo creo que el 90% se queda porque engancha. Correcto. Es muy completo a nivel físico, aunque parezca que jugadores creo que muy parados en la mesa es muy completo. Y sobre todo, a mí lo que más me gusta, te libera mucho de cabeza. Te concentras en la pelota y te olvidas de muchas historias que tenemos más allá del deporte. Entonces un ratito, una hora, dos horas a la semana viene muy bien para desconectar, aparte de hacer el ejercicio físico. Muy recomendable. David, gracias. A ti siempre. Sergio, espero que las preguntas no hayan sido difíciles. No, no. Irene, muchas gracias. A ti. José Ángel, muchas gracias. Gracias a toda la gente de Gastón. Gracias.